Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. También les estaré mandando un saludo en mi próximo video si comentan. Y en esta ocasión amigos, el equipo de Tigres buscará aprovechar su condición de local en el Estadio Jalisco cuando reciba la visita del equipo de Tigres. Así es amigos, y es que los rojinegros del Atlas, sin puntos y sin goles en el torneo clausura 2021, reciben en el Estadio Jalisco al equipo de Tigres. Buscarán aprovechar su localidad para sacar los tres. Y bueno amigos, por un lado tenemos al conjunto de Atlas, los rojinegros. Atlas tienen la ilusión de que esta campaña sea distinta, de que puedan competir al menos por meterse al repechaje. Sin embargo, su arranque ha dejado muchas dudas y tendrán que mejorar bastante si aspiran a sumar este sábado. Y es que amigos, el equipo de Atlas la jornada pasada le tocó visitar al equipo de Querétaro. En esa ocasión amigos, terminaron por perder 1 a 0 y bueno, el día de hoy intentan recomponer el camino y sacar los tres puntos ante el equipo de Tigres. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Tigres, los Tigres, dirigidos por el Tuca Ferretti. Los Tigres siempre parten entre los favoritos a pelear por el título. Además, ahora se han tomado con mucha seriedad este inicio de campaña, debido a que en unas semanas estarán viajando al Mundial de Clubes. El equipo de Tigres viene de un duro golpe, ya que la jornada pasada les tocó visitar la cancha del TCM y enfrentar al equipo de Santos Laguna. Y en esa ocasión amigos, no les fue nada bien. Terminaron por ser derrotados 2 a 0, pero ahora intentarán levantarse y sorprender al equipo de Atlas. Amigos, en la tabla general encontramos al equipo de Tigres en la onceava posición con tres puntos. Mientras que el equipo de Atlas se encuentra hundido en la posición número 18 con cero unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Tigres y Atlas correspondiente a la jornada número 3 podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Este partido será transmitido por la señal de Easy TV y también por aficionados a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y en Estados Unidos dará inicio a las 5pm hora del Pacífico y a las 8pm hora del Este y se verá por la señal de tu DN. Y bien amigos, si tú no cuentas con este canal no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos para un próximo video.